No es un ser humano, es una aberración de la naturaleza. Durante 12 años me mantuvieron cautiva. La dos ha escapado y está en el edificio. Ahora, los humanos dan caza a licántropos y vampiros. Esta es una nueva guerra. Había oído historias de los guerreros de la muerte. Decían que eran del pasado y que nunca regresarían. No reconozco este mundo. Llevábamos años viviendo a salvo y traes a humanos a esta reunión secreta. ¡Luchad! ¡Plantadles cara! ¡Licántropo! Algo más ha escapado. Sea lo que sea, es más poderoso que nosotros. ¿Dónde está Michael? Sea lo que sea, es más poderoso que nos perdzamos. Así es. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea, la familia se pueda.